Te vemos acá vestido muy particularmente, contanos cómo la estás pasando. La verdad que es la primera vez que vengo, me dijeron mis amigos, dicen no te podés perder esta fiesta, lo estamos disfrutando a full, los perdí a mi amigo, le metimos un show en la peatonal, hicimos música, la gente al principio dijeron no chicos, no, bueno estuvimos, hicimos varios temas, la verdad es espectacular esta fiesta, lo recomiendo, para pasarla bien, con buena onda, la verdad sinceramente no estoy en pedo, sino hay que meter buena onda, pasarla bien y nada. Contanos vos sos artista, te dedicás a la música, algo? No, la verdad no. Por diversión? Diversión. ¿Qué es lo que estuviste haciendo hoy? Un amigo me dice, te doy este vestido amarillo y nada, y salí, nosotros hacemos música, voy a invitar a la gente a bailar y eso fue lo que hice y nunca en mi vida me saqué tantas fotos como hoy, la verdad fue hermoso. ¿Tenían reserva, pudieron conseguir hoteles o alojamiento? Si, teníamos una persona ahí de Amtron que tiene cabañas, nos alquiló con tiempo y si, la verdad que muy bien. ¿Cómo están los precios hoy en día aquí por el festival? A lo mejor el precio de la pinta o la entrada al predio. No, bueno, nosotros no entramos al predio, pero lo que te puedo decir del supermercado, los chicos hicieron una compra, la verdad que es muy barato, compramos de todo un poco y barato, mucho más barato que allá en el pueblo. Bueno, a seguir disfrutando entonces, gracias a todos. Sí, bueno, gracias a ustedes y, bueno, un saludo para la gente de Amtron. Bueno, Daniel, contanos un poquito, este stand importante, lleno, por cierto, aquí en Octoberfest. Bueno, es el stand de A Fuego Lento, que es un restaurante que nosotros tenemos en el Valle de Calamuchita, en la zona de Los Reartes, y que, bueno, todas las fiestas de la cerveza, tenemos el stand acá y, bueno, trabajamos la cocina que tenemos en el restaurante. Bueno, contanos un poquito qué tipo de comida están ofreciendo, digamos, por qué ofrecen ese producto, ese menú aquí con la cerveza. Este año decidimos hacer un fruit food, o sea que toda la comida que vendemos es frita y escogimos algunas comidas que pensamos que acompañan bien a la cerveza, como las papas, sorrentinos fritos, que son los sorrentinos fritos. Los sorrentinos fritos son sorrentinos de jamón y queso, en vez de hechos al agua, fritos. ¿Y salen? Sí, sí, salen muchos, sí. Después tenemos el pollo KFC, que es el pollo mexicano que se come en Nueva York, digamos, el pollo frito, el famoso pollo frito. Tenemos empanadas propias del restaurante. Imagino que todo esto está pensado también para acompañar la cerveza que traen los chicos. Claro, la idea un poco es salir del cuchillo y tenedor, que un poco incomoda en la fiesta, y hacemos cosas que se pueden comer con la mano. Y vemos también aquí que están haciendo la despedida de soltera en October Fest, ¿no, Mar? Sí, así estamos todas las chicas, mis amigas, todas las de la facultad, y a otras amigas también mías del colegio, vinimos a hacer la despedida acá. ¿De dónde sos? De Rosario. ¿Y por qué se vinieron la October Fest a realizar la despedida de solteros? Sí, porque justo era una fecha que nos quedaba bien y está genial, nos re gusta, así que bueno, acá estamos. Bueno, contanos ya cuándo te casás. El 10 de noviembre, falta un poquito. ¿Y él está acá también o te viniste sola con tus amigas? No, sola con mis amigas, él está en Miramar, solo. Me imagino obviamente que les gusta la cerveza, ¿no? Sí, obvio, nos re gusta, a todas. ¿Ya entraron al predio también? Sí, sí, obvio. Ahora vamos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaron las cervezas artesanales cordobesas? Sí, geniales, son geniales, nos re gustaron. Ahora vamos a hablar un poco con la chica que está aquí atrás. A ver quién puede hablar. Las vemos a todos con las gorras. A ver, ¿cómo es tu nombre? Alejandra. ¿Y qué tal? ¿Cómo la están pasando? Acá en la despedida de una amiga. ¿Se la realizaron a ustedes la despedida o puso ella directamente? No, organizamos nosotros y puso un poco ella también. ¿También? También, sí. ¿Y cómo la están pasando? ¿Bien? Bien, por suerte bien, hermoso. Está lleno de gente. Una vez más, están aquí en el October Fair. Desde el año 69 que empezó mi mamá. Y yo desde hace 30 años a cargo de uno también, siguiendo la tradición. Bueno, en este momento, los muchachos... ¿Qué tienen? ¿La barra también? Tengo varias barras. A ver, vení, 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 seguí, no. A ver. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ah, ya tenés tu barra! ¿Cómo es esto? Sí, tengo propia, son muchos. En este momento, en contraste, en el momento de mayor auge, esto es impresionante. Estamos realmente en la octubre más importante de la Argentina. Y yo creo que le podemos pelear a Brasil, no sé si en calidad, pero en calidad de gente y en calidad de fiestas, sí. ¿Cómo dices? ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ta, ta, ta, ta! Pero vos que el público paga, ¿o cómo es esto? Claro, no. Bueno, ellos son clientes viejos de 20 años casi. O sea, tenemos, imagínate, toda una vida acá adentro. Tengo cuatro de mis hijas trabajando en este momento con nosotros acá. Sobrinos, sobrinos de Buenos Aires. Es una empresa familiar. Claro, nosotros nos manejamos todos con familia. Todo lo que vos ves acá adentro es familia. ¿Qué tenés para ofrecer acá? De bebida, como ves, tenemos Patagonia. La verdad que este año Patagonia ha venido muy, 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 muy bien. Muy rica. Sobre todo la 24-7, es un espectáculo. No nos dejan hablar tampoco, pero no importa. Se escucha y vuelve. Y después lo que es comida, bueno, y vos, en comida tenemos lo que es tradicional, que es la verna. Después la Knackbus también en verna. ¿Qué es la verna? ¿Qué es? ¿Querés? Vamos a ver, vamos a ver, vení, vení. Vamos a ver qué es la verna. Vamos toda la trastienda, vamos. La trastienda, escucha. Esta es la trastienda, mirá. Esta es la verna, la verna fina, la verna gorda. Es salchicha envuelta en queso y panceta ahumada, que sale a la plancha, como verás, una pequeña planchita, apenas, de un metro por un metro. Chiquita, ¿no? Claro, chiquita, poco fuego, poco calor. Bueno, y él es mi sobrino que se ha criado también adentro de un kiosco. ¿Ese qué, el famoso, el... La verna, esa es la verna, es la salchicha de Frankfurt, envuelta en queso y panceta ahumada. La verdad que es un espectáculo. Hoy es lo más rico y lo que más recomiendo yo para comer, ¿no? ¿Qué sale eso? Mirá, una cosa característica de este año es que mantuvimos exactamente los precios del año pasado. Eso es importante. A pesar que a nosotros nos ha subido un 40, un 50% absolutamente todos los productos, pero esto es lo que vale. Que los chicos este año puedan comer uno, dos, que no se sienta que los estamos asaltando. Sale más barato que sentarse afuera a comerlo. Igual con la bebida, con la comida, realmente hemos mantenido este año los precios. Y para los futuros, los que vengan, el año que viene también. Gracias, Tata, y éxitos en tu emprendimiento. Gracias, gente. Bueno, como verán, acá pasan, vienen, van. Esta es la trastienda de un kiosco. A ver, Rení, vamos a ver, vamos a ver. Ahí. A ver, si gritan Tata, Tata, vamos a regalar. Tata, Tata. ¡Olé, olé, olé, olé! Tata, Tata. Bueno, acá vemos gente que viene entrando y saliendo. Cuéntenos de dónde vienen ustedes. De Quilmes. ¿Y cómo lo están viendo? ¿Es la primera vez que vienen? Genial, sí. De 10. ¿Vinieron hoy? ¿Ya vinieron ayer? Hoy, llegamos. Sí, hoy. ¿Nunca antes habían venido a la fiesta de la cerveza? No. ¿La primera vez? No, la fiesta. ¿Vinero era la fiesta? Sí, sí. Y cuéntenme, seguramente les gusta la cerveza, ¿no? Sí, sí. ¿Ya han probado alguna cerveza artesanal? Ya estuvimos probando, sí. ¿Cuáles son las cervezas que más les gustan? Bueno, aquello tomo mucho, la Quilme, la especial, la negra y tomo bastante. ¿Algunas artesanales de aquí de Córdoba les gustaron? Probamos la Patagonia, muy buena. Después probamos unas de acá de aquí, de la zona, también muy buena. La roja, espectacular, muy linda. ¿Entraron al predio? Sí, 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 entramos. ¿Y qué les pareció los precios? Están un poquito altos, pero se puede. Contando un poquito lo que es esta gran fiesta del octoberpedal. Bueno, esta gran fiesta ya viene de hace muchos años. Nosotros este es el año 16 que venimos. Y bueno, es un éxito total porque está muy lleno de gente. Se sirve cerveza todo el día y bueno, es una gran fiesta, es muy lindo. Casaro no puede faltar, ¿no? No, la verdad que estamos muy contentos. Siempre nos han tenido muy en cuenta la gente del octoberpedal. A lo cual agradecemos que nos hayan invitado nuevamente. Como decía Gustavo, mi hermano, hace 16 años que participamos ininterrumpidamente. Y gracias a Dios tenemos una convocatoria bastante importante. Así que, bueno, gracias por visitarnos. Y estamos muy contentos, muy felices por la concurrencia. Y 55 años del octoberpedal no es poca cosa, así que seguimos acompañando el evento. Uno de los estanques más complicados veíamos para poder llegar hasta la barra, ¿no? Sí, bueno, hay mucha gente, pero no obstante nosotros al estar tantos años seguidos, hay muchísima gente que nos sigue y nos sigue y ya nos conoce. De hecho hace 30 años que estamos con la cerveza y con Casaro. O sea, es una empresa que viene de 30 años de fabricar chopera, de hacer cerveza. Nos conoce en todo el país prácticamente. Gustavo, Adolfo, ¿qué es lo que más pide el cliente? ¿Qué es lo que más pide la gente? Mirá, nosotros tenemos hoy 11 sabores. Lo tradicional es la Pilsen, pero también tenemos cerveza Strong, Negra, Sabores, Golden, Ipa. Bueno, todo lo que ha ido creciendo, ha ido, el mercado cervecero está pidiendo ahora que, bueno, como ustedes saben, también han crecido las cervecerías artesanales. Justamente eso, ¿no? Está en pleno auge las cervecerías artesanales. ¿A eso a ustedes les complica, lo piensan un poco más o ya tienen el nombre ganado? No, mira, te comento, nosotros hace 30 años que hacemos cerveza, nosotros somos los pioneros en decir que la cerveza artesanal es lo más sano que hay, lo más saludable, ¿por qué? Porque el barril no tiene conservantes, no tiene productos químicos, es sano y es natural. Entonces, ¿qué pasa? Se ha dado cuenta toda la gente que la cerveza es sana y es buena, sobre todo la artesanal. Por eso está muy de auge la cerveza artesanal y todo el mundo hace cerveza artesanal porque no te hace mal. Entonces, al no tomar las industriales que vienen con los conservantes y los productos químicos, se ha volcado a la cerveza artesanal. Veo que están preparados con un chop. ¿Eso qué? ¿Se toma? ¿La mandamos entero? ¿Se animan o no? Sí. Yo voy a hacer un saludo, un próximo, porque lamentablemente tenemos los controles caminero, tenemos que salir de acá manejando, pero vamos a brindar. Acá mi amigo dijo que sí. Él sí. A ver, ¿en cuánto tomás ese chop? Bueno, yo lo voy a tomar lo más rápido que pueda, ustedes cuenten. Va, arrancamos la vuelta, va. Bueno, José Luis, 15 años cumpliendo acá en esta gran fiesta, ¿no? La más grande del país, podemos decir. El Oktoberfest y Antares no puede estar absente. No, obviamente que no. No solo la más grande, sino que es la más linda del país. Es la que más tradición tiene. Una de las primeras, porque ahora hay un montón de fiestas cerveceras en el país, pero esta sigue siendo única. Contanos un poquito qué es lo que están ofreciendo aquí en su stand. Digo, hoy por hoy, esto de la cerveza artesanal, cómo va en pleno auge, ¿no? Creciendo y creciendo, pero ustedes ya tienen su marca registrada. Sí, sí. La verdad que nosotros, bueno, este año Antares está cumpliendo 20 años. Imaginate que de esa historia de 20 años, 15 son ya con presencia en Córdoba. Y, bueno, para nosotros es muy importante venir acá. Le podemos ofrecer a la gente, no solo de Córdoba, sino de todo el país. Porque la verdad que hay mucha gente de La Rioja, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, de todas las provincias, de Chaco, que viene y nos puede conocer. Y después nos puede buscar cuando vuelve a sus provincias, a sus ciudades de origen, nos puede buscar a donde sea que estemos, ¿no? José Luis, Antares, una marca que va en pleno crecimiento, en distintas ciudades turísticas, por ahí, ¿se piensa llevar a Carlos Paz, por ejemplo? Siempre es una posibilidad. La verdad que los chicos que están haciendo en Córdoba, las franquicias que tienen tres locales, están muy bien, muy contentos con el desarrollo de la marca. La verdad que también ha habido, como decís vos, un auge de la cerveza artesanal. Y ahora la tendencia que se viene es estar en ciudades más chicas, como Carlos Paz, muy turística Carlos Paz, como ya está en otras ciudades que también tiene ese tamaño. Y la verdad que sí, obviamente, se puede pensar un local en Carlos Paz en breve. Si, en una frase tenés que caracterizar a Antares, ¿en qué se destaca? En pasión, pasión por el producto, pasión por lo que ofrecemos y por lo que hacemos. ¿Cuáles son los productos que hoy más están saliendo? Nuestra cerveza, una de las estrellas, el Barley Wine, es una cerveza muy fuerte, con contenido alcohólico superior al 10%. ¿Y en el IPA cómo está? Y la IPA, la verdad que está saliendo muy bien. La India Peilel es el estilo estrella hoy en día, con el lúpulo ahí arriba, bien fuerte y es lo que la gente está buscando. Bueno, Juan, contanos un poquito Patagonia aquí, Berlina, en la Oktoberfest. Así es, Berlina por primera vez se presenta en la Oktoberfest, en la fiesta nacional de la cerveza. En esta experiencia, este primer año, es un placer tener a Berlina en la Oktoberfest, una de las cervezas más reconocidas en toda Argentina y en el mundo. Una cerveza que ya tiene más de 15 años de historia. ¿Qué características tiene este tipo de producto? Bueno, este es un producto muy particular, ¿no? Los chicos en la Casa Central, en Bariloche, desarrollan un trabajo artesanal, especial, porque se nota en cada una de las cervezas que tiene Berlina. Y bueno, es un placer hoy estar presente en la Oktoberfest, en la edición número 55. Bueno, contanos un poquito qué tipo de cerveza es la que se puede disfrutar acá en Berlina. Bueno, mirá, en este momento la IPA de Berlina es un golazo, es uno de los clásicos que tiene la marca. También la Golden y bueno, hay 16 sabores para disfrutar. Hoy en la Oktoberfest estamos presentando solo algunos de ellos. Seguramente el próximo año van a tener todos los sabores acá. Pero bueno, una fiesta increíble, un marco impresionante y nada mejor que acompañarlo con una Berlina. Juan, por ahí algunas mujeres dicen que, como son los hombres, la mayoría que fabrican la cerveza, no piensan en una cerveza, en un sabor para la mujer. ¿Vos decís que Berlina lo piensa? ¿Tiene alguna suave para ella también? Mirá, Berlina en cada uno de sus sabores piensa en la mujer. Berlina tiene en cada una de sus cervezas un toque mágico que seguramente va a enamorar a cada una de las mujeres que prueben estas exquisitas cervezas. Es la primera vez que estamos en el Doctor Fest. Nosotros somos Temple Bar. Nosotros manejamos las franquicias acá de Córdoba, pero es una marca de Buenos Aires que tiene su propia fábrica en Pilar. Y bueno, estamos de primerizo acá en el Doctor Fest inaugurando, bueno, toda esta fiesta. Bueno, ¿qué te parece la cantidad de estancas que hay? Primeras marcas también, una gran competencia. La verdad que es un fiestón, la verdad que es muy, muy bueno. El fin de semana pasada fue medio flojo, pero este por suerte levantó bastante. ¿Qué es lo que ofrece Temple? Y tenemos dos variedades de birras, tenemos, bueno, también comidas y van a los bares, tenemos hamburguesas, tenemos pizzas. Nosotros también estamos metidos en la movida de la sustentabilidad, así que con todo el bagazo de las cervezas, todo el sobrante que queda, hacemos pan, el pan de las hamburguesas y la masa de las pizzas también. Es decir, aprovechan todo, no se toca nada. No, no, nosotros no tiramos nada, reciclamos todo. Contanos cuáles son las que más salen acá, qué estilo de cerveza tenemos. Mirá, las que más salen son la Wolf HIPA, que es una de las mejores birras que tenemos, y después tenemos Golden, Scotties, Porter, Honey. Y bueno, estamos nosotros, como te decía, inaugurando esto para nosotros de nuevo, así que, bueno, muy contento de estar en la fiesta, una de las fiestas más importantes del Mercosur de cerveza acá en Nacuco. ¿Vos sabés que por ahí nos decían algunas mujeres que las cervezas están hechas por hombres y que por ahí no piensan en ellas, les ponen un sabor más fuerte a más? Sí, tenemos el Honey, que une cerveza con un toquecito de miel al final, así que es muy, muy bueno. Y así finaliza justamente el October Fest 2018, una multitud realmente que ha venido aquí a disfrutar a Villa General de Gran Noel, ¿no? Como bien lo decías, una gran fiesta, la edición número 55 aquí en Villa General Belgrano, una fiesta realmente tradicional de acá, ¿no? De la Villa. La verdad que sí, ¿eh? La gente que se divierte, van y vienen, una multitud. Anoche con capanga, más de 15.000 personas. Y hoy también que va a estar la Bersuit, ¿no? Que se espera mucha más gente, supuestamente van a esperar más de 20.000 personas. La verdad que sí, excelente todo este evento en la organización y el fin de semana largo que ha explotado en la cantidad de gente, ¿eh? Así que así le hacemos el cierre. Ustedes han disfrutado la gran cantidad de stand, de comida, por supuesto, de cerveza y la gente que ha disfrutado también. Juegos también, ¿no? Por supuesto que hay juegos para chicos, porque esta es una fiesta para grandes y chicos, así que también pueden venir en familia y dejar los chicos en un sector para juegos. Mirá, fíjate los chicos cómo se divierten atrás. Ahí pasa el famoso Ñandú. También esta es la verdadera fiesta, el Octoberfest 2018. Gracias, Abel. Y nos vemos en la próxima edición, ¿no? Así es, la próxima edición, como siempre, Carlos Paz Televisión en la cobertura de todos estos eventos. Gracias a la Municipalidad también de Villa General Belgrano por el apoyo a nosotros.